En una de las noticias de la semana, Renault Argentina anunció la incorporación de un nuevo mercado de exportación fuera de Latinoamérica para la Kangoo. Se trata de Argelia, nuevo destino que se agrega a México y Colombia, plazas donde la automotriz ya destinaba la producción de su utilitario. En Argentina, Renault Kangoo es líder ininterrumpido hace más de 20 años en el segmento de los furgones pequeños. Desde 1999 lleva más de 315.000 unidades vendidas en sus versiones eléctrico, utilitario y familiar. En el primer semestre de este año alcanzó el 57% del segmento, todo un premio para celebrar sus 25 años de fabricación en la planta de Santa Isabel, ubicada en la ciudad de Córdoba. La Kangoo brinda a los clientes de la marca los más altos niveles de equipamiento, tecnología, seguridad y calidad al servicio de sus diferentes necesidades y estilos de uso, pudiendo combinar en un mismo vehículo trabajo y tiempo libre. Renault en Argentina es hoy por hoy la marca con la mayor oferta de vehículos de producción nacional fabricados en la planta de Santa Isabel, que este año celebra 68 años de historia. Actualmente así se fabrican seis vehículos, que incluyen a Sandero, Stepway, Logan Kangoo y Alaskan.